¡Oh, Clint! ¡Alto! Creo que irás conmigo, ¿eh? Estoy emocionado. Claro. Oh, espera, espera, espera. Así, así. Dame cinco. Bueno. Tengo que ir a trabajar. Vuelvan a casa. Los amo. Me llamo Daniel Rorabag. Trabajo en el condado de Red River. Está en la parte noreste de Texas. Llevo aproximadamente 10 años ahí. Para ser del este de Texas, es muy rural y es un gran condado de cacería. Después de un tiempo en el lugar, conoces a muchas personas que viven aquí y a veces debes lidiar con esas personas. Tienes que aprender a lidiar con las personas de este lugar. En muchos de los casos, terminarán con un apretón de manos. No sé qué hace ese auto ahí. Este auto estaba parado aquí al lado del camino. Voy a ver qué hacen. Hola, guardián de caza y pesca. Bien, ¿cómo están? ¿Parker? Parker, imaginé que eras tú. Diablos. Lidié con él hace unos meses por cazar venado en temporada prohibida de noche desde una vía pública. La primera vez que lidié con él, mintió mucho. Llevas contenedores abiertos en tu vehículo. Veo una cerveza. No, señor. Bien. ¿Qué edad tiene, señorita? Diecinueve. Diecinueve. Ninguno tiene más de veintiuno, si no me equivoco. Así que salgan del vehículo, por favor. Dame esas cervezas. Dijiste que no venían abiertas. Bueno, olvidé que estaba ahí. Estaba sentado. Sabías que estaban ahí. Supongo que por eso tardaste en detenerte. Sí, señor. ¿Hay drogas en el vehículo? No, señor. ¿Marihuana o algo así? No, señor. Párate frente al vehículo, por favor. Necesito hablar un poco contigo. Te lo preguntaré una vez y quiero que me digas la verdad, porque si no te meterás en muchos problemas. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿De dónde sacaste la marihuana? Está en la consola del medio. Bien. Dámela, por favor. ¿Él la movió? ¿Revisó la guantera? No. Vuelve aquí y yo la buscaré. ¿Dónde está? ¿De qué habla? ¿Dónde está la marihuana? ¿Marihuana? Dime dónde está. Entrégamela. ¿Dónde está? En el tablero. ¿En el tablero? Sí, señor. Enséñame dónde. De hecho, podía olerla. Ahora solo busco honestidad de su parte. ¿Es esta? Bien. ¿Es toda la que tienen? Sí, señor. No te llevaré a prisión porque te dije que no lo haría si eras honesto conmigo, pero no vas por buen camino y no me estás ayudando. Les daré estas multas por posesión de alcohol en menores de edad y posesión de parafernalias de drogas. Vengan conmigo. ¿Tú bebiste algo? Sí, bebí una. No los dejaré aquí si son menores y estuvieron bebiendo. De acuerdo. Así que quiero que vayas por tu teléfono y llames a alguien para que vengan por ti. Está bien. Solo tiene 17 años y ya está tomando malas decisiones. Espero que estos encuentros tengan cierto efecto en su vida. Ya lo había arrestado antes y eso no evitó que estuviera dando vueltas comprando marihuana y alcohol. Pero no puedo hacer mucho más. Vengan aquí. Te daré un citatorio por la parafernalia de drogas y esa es una ofensa por la que podría arrestarte. Espero que aprendas algo de esto. Porque sigues en el mismo camino. Uno de estos días acabarás en prisión. ¿Escuchaste? Hago un esfuerzo por evitar eso y que al menos te quedes esa idea en la cabeza. Cuando su madre y abuela llegaron las reconocí de inmediato. Es un pueblo pequeño y una comunidad pequeña. Es malo ver chicos siguiendo el mal camino más de una vez. Entiendo que cometan errores, pero cuando lo hacen más de una vez, eso me molesta. Espero que aprenda la lección. Espero que entienda con esto.